Hola muy buenas soy José Carlos García hoy estamos con la rasca de la serie el FLAG el sueldo de tu vida y dos de x20 vale con nada quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que está suscribiéndose al canal gracias por suscribirse a ver si me apoyáis más vale para poder llegar a lo más alto y dejad vuestros likes vuestros comentarios sigue así que así vamos bien y gracias por todo vale venga vamos a rascar vamos a coger primero los FLAG y después hacemos los de x20 y el sueldo de tu vida vale venga vamos a empezar por este vamos a ver tenemos el 15 el 12 el 14 el 23 el 11 el 17 aquí no tenemos nada aquí no tenemos nada bueno por otro más por otro aquí tenemos el 17 no nada nada Por aquí tampoco. El último flash de euros, el 22, en los flash no hemos tenido premios, bueno, ya hemos cogido tres, que son tres únicos, venga, vamos por el suelo de tu vida, que tenemos tres de suelo de tu vida, venga, vamos a ver este, el 6, el 8 y el 10, 6, 8, 10, venga, el 11, el 3, 14 y el 2. Aquí tenemos el 13, el 12, el 1 y el 9. Aquí no tenemos premios. Bueno, al siguiente, segundo rasca de suelo de tu vida. 15, 2, 5. Bueno, aquí tenemos un 5, estos son 4, aquí podemos ver si tenemos premios. A ver si aquí abajo sale otro premio. No, aquí abajo sale otro premio, solamente tenemos el número 5. Bueno, vamos a dejarlo aquí y después lo arrascamos. vamos, este, el 13, el 1, tampoco, el 4, tampoco, el 14, 10, 12 y 6. Aquí tampoco tenemos premio Nada Venga Solamente hemos tenido premio En el show de tu vida De 3, 1 Bueno, vamos a los X20 Tenemos 2 Venga Vamos a rascar este Vamos a rascar este Y vamos a rascar este 20, 19 6 Vamos a empezar por aquí Tenemos el 2 4 9 17 18 Vamos por este El 10 11 3 14 7 No 16 Y el 1 No tenemos nada El último rascar de X20 Vamos a След 17 16 14 20 20 23 22 23 24 25 23 25 26 26 22 26 Este es el 1, 20 y 16, vamos a buscar este, el 7 y este, el 17, este sí, en este sí tenemos premio, 17 y 17, vale, vamos a ver si aparece un premio más, a ver, el 12 y el último, el 9, bueno, solamente tenemos el 17 y aquí del suelo de tu vida tenemos el número 5, vamos a arrascar este que ha sido el primero, que ha sido el premio, 10 euros, aquí tenemos 10 euros, bueno, no está nada mal, vale, ahora haremos el encuentro de cuánto hemos gastado y cuánto hemos recuperado, en el momento hemos conseguido aquí 10 euros, vale, en un rasca que vale 10 euros, bueno, vamos al inquietud y a ver lo que ha salido, tenemos el número 17 y el número 17, vamos a ver, bueno, 5 euros, bueno, cuantado en total ha sido 15, hemos ganado, ¿no? y aquí tenemos 5, 2 son 7, otros 2 que son 9, 10, 11 y 12, hemos gastado 12 euros aquí y aquí hemos recuperado 15 euros, sumando esto, bueno, hemos perdido nada, vale, nada y menos, pero bueno, lo importante es por lo menos recuperar algo, no perderlo todo, que por lo menos ya tienes para hacer otro vídeo al día siguiente, vale, espero que os haya gustado el vídeo, suscribirse, dejar vuestros likes, vuestros comentarios y nada, a ver si me apoyáis y hacemos un sorteo bueno para que algunos de vosotros seáis fortunados de llevarse algo, ¿vale? Venga chicos, hasta el próximo vídeo.